En los últimos años ha crecido notablemente el interés por el medio ambiente y el nivel de contaminación es uno de los factores más preocupantes. En el área de residuos, el mayor problema que se enfrenta consiste en los polímeros plásticos, ya que al mismo tiempo que se producen también se desechan. Además, en una investigación hecha por Plastic Europe, se calculó que anualmente cada persona consume aproximadamente 54 kilogramos de plásticos. Debido al difícil proceso reciclado de estos polímeros plásticos, se hicieron diferentes estudios para crear formas alternas de estos. Por medio de la biotecnología se crearon los polímeros bionegradables, que pueden ser transformados en sustancias simples y ser eliminados del medio ambiente por medio naturales. Los plásticos son polímeros sintéticos que son creados por el hombre para darles características y funciones específicas. Estos plásticos son imposibles de biodegradar debido al arreglo molecular que tienen los polímeros, ya que las cadenas moleculares son muy difíciles de romper. Los plásticos están hechos de compuestos orgánicos derivados del petróleo que le dan a cierta temperatura propiedades de flexibilidad y elasticidad que permiten moldearlas y adaptarlas en diferentes formas dependiendo su aplicación. Cada tipo de plástico está clasificado dependiendo del polímero con el que está hecho. El objetivo de esta clasificación es identificar con facilidad el tipo de polímero que es para hacer el uso correcto del reciclaje. Debido a que los desechos plásticos no son biodegradables, se creó el reciclado, que consiste en recolectar, limpiarlos y fundirlos para moldearlos otra vez y volver a utilizarlos. Los polímeros biodegradables son el grupo de materiales hechos principalmente por polímeros naturales que mantienen sus propiedades durante su tiempo de uso y posteriormente lleva a cabo el cambio en su estructura química para descomponerse mediante agentes biológicos como microorganismos y bacterias que son compatibles con el medio ambiente. Este tipo de polímeros que actualmente tienen gran impacto comercial son el algodón, lana, seda y almidón. También existen los polímeros semisintéticos que son los polímeros obtenidos por la transformación de polímeros naturales como el caucho y la nitrocelulosa. Para este tipo de polímeros existen seis tipos de mecanismos de degradación que son fotodegradación, degradación mecánica, térmica, química y mediante microorganismos. Todas estas técnicas se dan de manera natural en el medio ambiente. Además de que los polímeros biodegradables tienen la capacidad de descomponerse, tienen muchos más beneficios como mejor funcionalidad ya que pueden soportar diferentes temperaturas. También se conserva la energía ya que requiere menos energía para reciclar o producir estos productos. Otro factor importante es la disminución del uso del petróleo para la producción de estos polímeros y además no crean toxinas ni alérgenos. Con todos los beneficios mencionados anteriormente de los polímeros biodegradables, también podemos concluir que la producción de polímeros biodegradables provocaría una notable disminución en el desarrollo de plásticos derivados de recursos no renovables y no biodegradables, porque aunque los plásticos se clasifiquen dependiendo de su polímero para reciclarse y ser rehusados, nunca se pueden destruir en su totalidad. En cambio, estos polímeros biodegradables, además de que se descomponen de manera natural, traen consigo mejores beneficios en el ambiente. Con una continua investigación acerca de los polímeros biodegradables y una conciencia global, se puede fomentar la producción de estos para ayudar a resolver el problema de residuos y contaminación del medio ambiente.